Pero en realidad, en el día de hoy lo que más me interesa es que si se levanta un vientito que sea bien alto y que corra estas nubes que tenemos por acá, esas hay algunas nubes. ¿Por qué? Porque se está viniendo, Sergio Noelia, la Superluna. Se viene, pero la Superluna, y no es cualquier Superluna, porque me decís, ¿cuántas veces vemos Superluna? Parece una película de Marvel o de DC, todo lleno de super, super, super. Sí, hay Superluna, pero también es una luna única en el año, que es la Luna del Cazador o la Superluna del Cazador. ¿Por qué se llama así esta luna que se va a ver mucho más grande que de costumbre aquí, en el hemisferio norte? Porque es la luna en la que antiguamente, señalaba el momento del año, en la que había más luz y se podía cazar al, bueno, a los venados sobre todo, ¿no? Pero a todos aquellos animales que hacía falta cazar para faenar y después tener comida de conserva durante el invierno, ¿no? Que aquí va a empezar, recordemos, en diciembre. Pero, bueno, en algunas latitudes dentro de Estados Unidos ya empieza a estar fresquito y esa tradición se sigue manteniendo. Es una luna que va a estar un 17% más cerca de la Tierra que lo habitual. Sí, Sergio. Sí, estamos atentamente escuchando con Marisol. A ver, ¿cualquier enamorado se va a sorprender por esto o no? Marisol. Sí, sí, desde luego, ¿viste? Sobre todo porque es el momento también, no es solamente... Para soñar, para enamorarse. Es una luna del cazador, del cazador de venados, pero también del cazador de oportunidades en cuanto al levante. ¿Por qué? Sobre todo si la billetera está flaca. Porque está el viejo verso este de, mirá, te regalo la luna. Sí, sí, sí. Es el caso de Marisol, te regalo la luna. ¿Y cómo no la vas a regalar si es gratis? ¿Va, va, y la tenés ahí nomás? Podemos disparar para tantos lados. Una luna, no para amores clandestinos, porque está más cerca de la Tierra, ilumina todo. Claro. Ojo, que queda al descubierto cualquier trapizonda. Cazador, cazado. Sí, sí. Sí, a mí, yo en realidad no elegiría estas fechas. Vos sabés que, hablando de metáforas astronómicas, a mí me decían, ¿viste, las chicas? Sos un sol, sos un sol. Y un día a una le pregunté, ¿por qué me decís que sos un sol, que soy un sol? Y porque quemás a todo el mundo. No. No, no. No, no, no está bueno. No. No está bueno. Entonces, mejor no preguntar. Entonces, yo trato de rehuir de estos momentos, justamente, de metáforas astronómicas. Prefiero otras cosas, más mundanas. Vamos al objetivo, Adrián. Contanos, ¿se organizan actividades en relación a esto de la superluna, dónde avistarla y demás? Sí, más allá de que se habilita la temporada de caza, que en estos momentos es algo muy impopular, ¿no? Debido al auge del animalismo y de la protección de los derechos del animal, etcétera. Pero sí se junta la gente en los parques, particularmente en la otra costa. Yo estoy en la costa oeste, ahora en Atlanta. En la costa oeste hay más tradición de hacer esto, también en Texas o en Nuevo México, que es donde tenés el cielo más claro de todos para observar estos fenómenos. Porque tenés que alejarte de las luces de la ciudad, ¿no? Es mejor juntarse en los parques, pero más que en los parques, en los campos, ¿no? O en los suburbios donde no hay tantas luces. Y sí, se organizan las últimas barbecues, que son los barbecues, los asados, ¿no? Ah, claro. Que se hace la temporada porque ya se empieza a poner fresquito, como les decía antes, ¿no? Entonces, es una ocasión para juntarse en familia, con amigos, para despuntar el romanticismo, como les hablaba recién, aunque en todos los casos. Y también para aprovechar cómo se ve al otro bajo la luz de la luna, ¿no? Un 30% más luminoso que una luna llena promedio va a estar con esta superluna del cazador, con Zeta. Bueno, esto a partir de cuándo, Adrián. Mira, esa es buena pregunta. A partir de la noche de mañana hasta el 18 de octubre. Bueno, vamos a hacer... Sí dirían que es una luna peronista porque el 17 de octubre alcanza el mayor... Bueno, dirían en algunos lugares, ¿no? Por sí. Se alcanza el perigeo, ¿no? El perigeo es la distancia más cercana entre la luna y la Tierra. Claro. Bueno, se va a alcanzar el 17 de octubre, pero todos estos días va a ser una luna bien grande. Bueno, váyase preparando para el vivo a ver si hacemos algo romántico esa noche con toda la gente ahí de Atlanta. Algo vamos a hacer... ¿Ah? De Atlanta. ¿Por ahí descuento o por ahí no? Depende cómo salga. Bueno.